Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Sous-titrage ST' 501 ¡Hola, Pachi! ¡Hombre, Paula! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Encantada de volver a estar en Sansón. Pues aquí estamos locos porque vengas. Sí, ¿verdad? Ya otra vez todos súper contentos. Que ahora quieren salir todos en la tele, Maja. ¿En serio? ¿Ya están preparados todos los vecinos? Y los de Torres. No se puede decir Torres. Ay, perdona. Es que creo que Ricardo, que es un vecino de esta localidad, no le sienta bien que llegas... No, que no le sienta bien es a mí. ¿A ti tampoco? No. ¿Qué te lo? Pero yo te lo decía a los de Torres por envidia. De ellos, de ellos. Es que eres demasiado interesante para mí. Hola. Muy buenas. A ti te conozco. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Me suena tu cara. No sé de qué. Igual te has confundido. Claro, que viene tanta gente aquí que es posible que tu cara me suene de otra persona. Porque estuve haciendo el camino de Santiago y todavía me acuerdo de este albergue, el de San Sol, uno de los más bonitos. Pues ya tienes buena memoria. ¿A que sí? Y que además lo recomiendan muchos peregrinos. Ah, pues me alegro, me alegro. Es un honor. Tirando millas, nos hemos acercado hasta San Sol y quería hablar contigo, Asier, porque eres de Zarao. Soy de Zarao. ¿Apostaste por el mundo rural? Sí, con mi mujer apostamos fuerte por el mundo rural. Nos venimos a desojo y, bueno, estaba claro que primero había que conocer un poquito de qué iba todo esto y buscar con mucha creatividad y mucha imaginación la forma de vivir en el mundo rural y trabajar en el mundo rural que no fuera del campo. Y, bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe opciones no hay muchas. Una era los peregrinos y, con el caso de mi mujer, otra era que lo que ya sabía que era la danza, pues poder trasladarlo, pues, en principio de pueblo a pueblo, de colegio a colegio, de ayuntamiento en ayuntamiento y en eso estamos luchando muy duro. O sea, que habéis conseguido crear una escuela, digamos, de danza. Sorgune se llama. Otra cosa que he sido es alcalde en desojo cuatro años, hasta ahora, ¿no? Porque creo que el tema de las alcaldías en los pueblos pequeños es algo que tiene que rotar y que todo el mundo pase por ahí porque es una especie de compromiso para empezar, para conocer mejor cómo funciona todo y saber qué dificultades reales tiene un pueblo. En un bar se pueden decir muchas cosas y la mitad de ellas son ingenuas. Yo creo que en 20 años va a haber una situación muy grave en Navarra de despoblación, muy grave. Y hay que tener en cuenta que una persona que vive en Madrid, para desplazarse de su lugar de trabajo, necesita hora y media. Hora y media. Aquí. Diez minutos nos parece... Estamos en la autovía en cinco minutos y de la autovía al siguiente destino en quince. Hay una especie de falta de inseguridad, de miedos, que al estar cómodo en un sitio, pues, no te enfrentas a unas, no sé, algo de inseguridad, de qué pasarás si hago esto, que... No, no, yo a mí déjame aquí en esta burbuja de comodidad, rodeado de mundo, de gente, de infraestructuras y aunque mis hijos estén viviendo en una jaula de asfalto, pero es más cómodo. Entonces, no es culpa de nada, es simplemente que es un reto hoy día, no para los que en entonces vivían en los pueblos, pues, era algo natural, pero para lo que es la gente joven ahora, vivir en un pueblo ya es un reto. Y tú, ¿qué le has hecho, Asier? ¿Qué te ha aportado esto? ¿Dejar Zaraud? ¿Venir aquí? ¿A un pueblo con pocos habitantes? Bueno, dejé Zaraud, me fui a otros sitios, estuve cinco años también por el Caribe y, bueno, al final volví a Zaraud y del Zaraud ya vine aquí. Más que nada, el tema de hacer campamentos de verano con los niños, donde no lloviera todos los días, para empezar, a una horita y media de camino y no tienes el diluvio universal. Y ha cambiado mucho el perfil del peregrino en los años que llevas aquí, con este albergue y con otro que también habéis construido. Sí, el perfil del peregrino no ha cambiado, sí ha cambiado el poder adquisitivo del peregrino. Siguen viniendo más o menos el mismo número de personas a dormir, pero la capacidad de gasto que tiene cada persona es inferior. Entonces, cuando tú hablas de la crisis económica en España, yo te puedo decir, afortunadamente yo estoy un poco a salvo de eso, pero sí noto que hay una crisis económica también en toda Europa y en todo el mundo, porque los norteamericanos hace cinco años gastaban más que ahora, los australianos, los holandeses, entonces creo que todo el mundo está un poco con la mosca detrás de la oreja y guardándose un poco las espaldas. Vamos, que me das un consejo, que empiece a robar más, porque viene otra vez la crisis. Ahora que había conseguido salir de ella, otra vez. Yo te aconsejo que seas feliz. Pues sí que la tenemos buena, voy a tener que hacer el camino de Santiago, porque crisis política, crisis económica, crisis social... Insisto que siempre va a haber problemas. Voy a hablar con algún que otro peregrino, a ver si me anima un poco, porque me has dejado... Vamos, que no sé si sacar los clines. Chica, ¿qué le vamos a hacer? Hola, los australianos. ¿Cómo estás? Osondo. Ah, eres de aquí, ¿no? Cerca. De cerca, ¿de...? Lascao y Púzcova. ¿Y estás haciendo el camino de Santiago o has venido a llevarte algo de Navarra? No. ¿Os gusta mucho? Ya vengo de vuelta. He ido y ahora vuelvo de Bágasa. ¿Del camino de Santiago o de recoger setas? Sí, camino de Santiago, en bici. ¿Pero eso son muchos kilómetros? Mil setecientos y pico. ¿Y qué necesidad tienes de hacer mil setecientos kilómetros? Me relajo haciendo kilómetros en bicicleta. Nadie me dice nada, paro donde quiero, como lo que quiero, hago lo que quiero. Entonces eso me relaja. De los nietos, que paso todo el verano cuidándolos... ¡Uy, qué duro es eso! Se me adelanta, navidades, y ya uno termina hasta el gorro. ¿Y no te pagan por eso? Sí. Hombre, pero la familia te tendría que pagar, los hijos o las hijas, te tendrían que pagar los albergues, los hoteles... Me dicen que, muy bien, que si no me aburro y, ala, cuidaronitos. Y no, y no puede ser. Mira qué listos son, eh, los hijos de ahora. Y me voy. Y mientras estoy por ahí, nadie me llama. Pues lo que tienes que hacer, te voy a dar un consejo, que a mí me lo hace mi madre. Me cierra la puerta cuando llegan las vacaciones escolares. Me cambia el bombín. Sí, hace muy bien. Sí, entonces me tengo que buscar la vida. Me parece muy bien. Tengo que hablar con tu madre. Sí, ya te dará buenos consejos. Y los tuppers no existen, ¿eh? Muy bien también, mira. Le llevo yo tuppers a ella. Ya, eso me parece bien. Con todo lo que, esto, hay que alimentar a la familia. Que, estabas comentando, Santi, que haces ese camino de Santiago, que llevas, ¿cuántos años haciéndolo? Desde el 93. 21 caminos con este. ¿A ti te ha cambiado la vida? A mí nada. No, como los peregrinos suelen decir, a mí me ha cambiado la vida. Tengo amigos y dicen, a mí me ha cambiado la vida. ¿En qué? Sí, 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 igual que antes. A mí no me ha cambiado nada. Yo ahora vuelvo a casa y todo está en su sitio. Y sigo la rutina de siempre. ¿Y siempre en tu parada está San Sol, este albergue? No, siempre no. Pero en muchas ocasiones. Muchas ocasiones, sí. ¿Te encuentras aquí? Aquí, tranquilidad. Luego, Asierre me recibe muy bien. El alcalde Pachi también me recibe muy bien. Ah, sí, Pachi. De vez en cuando me invita a cenar. ¿Y qué te pone para cenar? Pues, una de las veces me puso paella de bogavante. ¿Qué me estás contando? Que estaba, bueno, buenísimo. ¿Y a mí no me ha invitado Pachi a una paella con bogavante? Voy a ver si lo encuentro. Siempre ha habido clases. Tendrá cara. Nada, que disfrutes, ¿eh? Hello. Yo estoy de cara para nada. ¡Ah, ya pongo con la cara! ¿Y yo compré un poco de cosas? No. ¿Puese tanto de fútbol? No. A ver, ¿qué tienes, amigo? Pues que le hablo y no me contesta. Hello. ¿En qué le has hablado? Pues en hello, chico de carácter, chino. En alemán, afro, un chico de maja, no. Tampoco, no. ¿Y si le hablas en castellano? Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Hombre! Ya estamos. ¿Me estabais vacilando? ¿Habíais quedado los dos en tomarme un poco el pelo o algo así? Lo pones fácil a veces, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde viene, Asier? Pues viene de Alemania. Ahora yo no voy a hablar con él, mira. Ahora voy a hablar contigo de él. Tú has venido a machacarme a mí, ¿eh? Sí. Pues viene de Alemania y se llama Nils. Nils. Exacto. Dos mil y pico. ¿Pero vienes desde Alemania en bicicleta hasta aquí? Exactamente. ¿Y vas a volver también en bicicleta? No, seguro que no. ¿Por qué no? No es demasiado. Una vez que empiezas, ¿no? No, es demasiado. Al final son casi tres mil y ya está. ¿Y hasta ahora qué tal? Nils. Muy bien, muy bien. Os dejo, que creo que ya os podéis encender, ¿eh? Gracias, Asier, ¿eh? Para nada. Un placer. Y no te estreses en el mundo rural, ¿eh? No puedo, ¿no? No puedes. Sí, estrés es importante. ¿Tenías estrés en tu vida? Ah, Nils. Sí, por eso me fui en el camino. Sí, tenía, bueno, problemas por el estrés y perdí el sentido de huir. Ese era como el arranque de irme. Especialmente por el trabajo. ¿Y qué has encontrado en estos dos mil y pico kilómetros que llevas, Nils? Bueno, el sentido de huir se ha mejorado bastante. Es casi al cien por ciento. Tampoco sufro de, ¿cómo se llama en castellano? Tinnitus. Como un sonido. Sí, un ruido. Un pagarito. Eso tengo yo. Sí. Va en serio, ¿eh? Bueno, tienes que irte al camino. Tú sabes que aquí hay una tradición, Nils. Dime. Me tienes que regalar algo. Cuando uno entra en Navarra, la primera persona con la que se encuentra que se lo pide, le tiene que dar algo. Ok. No, pero algo valioso. Es valioso. Si tú te vas con bicicleta, a veces eso puede rescatar tu vida de vez en cuando en la carretera. ¿Ah, sí? Sí. De dinero no vale mucho, pero puede rescatar tu vida en un momento. Pues me ha salido listo el alemán. Eh, que te veo. Que te veo. Te lo iba a pedir, pero como adivinas todo lo que quiero. Ah, no, señor, pues de eso te he visto con la mano en la masa. Oye, que venía por... Pimientos. Pero yo te aconsejo que subas donde Raquel, que ellas las hacen artesanos, los hacen al fuego. Las hacen con fuego natural, o sea, uno por uno y tiene una mano preciosa. O sea, de verdad, ¿eh? Me estás dando mucho miedo, ¿eh? No, tranquila, que yo no, no. Hola, muy buenas. Hola. Hola, buenas. Me ha mandado el alcalde por aquí, Pachi. Sí, muy bien. Me ha dicho que hoy estabais asando pimientos, que estabais preparando el fuego de leña y todo. Sí. Ya ves, y otras menesteros, mira cómo hacemos. Y esto, por ejemplo, lo estáis limpiando. Sí. Le estamos quitando el culo. ¿Y por qué le quitáis el culo? Yo normalmente lo dejo así y lo aso. Porque así luego al asar y luego al limpiar se lo adelanta doble y se hace muy bien. Y ese aparato que tenéis, ¿qué es? Pues para sacar el culo del pimiento. A ver, prueba, prueba. ¿Cómo se hace así? Mira, eso es. Fuerte. Ah, ahí está. ¿Le das con que le des? Ahora tira. Ah, ah. No, ahora tira para afuera. Sí. Ah, sí. Y ya está. Ya está. Mira, ¿ves? Ya está. Qué tira. Esto está súper fácil. ¿Y esto dónde lo habéis conseguido? En Estella. ¿Lives en Bilbao? Sí. ¿Os fuisteis de aquí, la familia? Muy jovencita, sí. Pero hemos conservado la casa de los padres y entonces ahí venimos todos los años. Y además a mi marido también le gusta mucho y a mis hijos también. Y ya hemos venido siempre, mucho. Vivo en Anduain y paso el mayor tiempo posible en Sansón, desde hace tres años. Entonces, pues, estoy con mi madre aquí y pasamos por seis meses o así. Y yo me lo paso muy bien. Me gusta estar mucho en Sansón, más que en Anduain. Yo me voy al campo, cojo cuatro hierbas, me voy para aquí, me voy para allá. Hace mogollón de cosas. Entonces, una de estas te voy a regalar, es un saquito con hierbas. Sí, para ti. Y luego, pues... ¿Y por qué hierbas? ¿Me ves mal de la cabeza o algo así? No, 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 no. Es porque yo uso hierbas, tiene cereales y meto todo tipo de cosas. Son trucos míos que no te voy a decir, claro. No me vas a decir, pero ¿y esto qué hago? Esto pues lo metes en el microondas, te lo calientas y si tienes algún dolor en el cuello... Uy, muchos. Con el mago o lo que sea, pues te vendrá muy bien. Pues esto y luego también, pues unas flores, unas flores secas que las cojo del campo. Por eso te digo que... ¿Y qué has cogido? ¿Dos cardos para regalarme? Sí, eso. No es que no lo quiera, lo voy a dejar aquí. Vale, muy bien, muy bien. Y luego cuando termine de grabar, vengo a buscar todo. A ver, hola. Hola, chica. Me han dado vuestras compañeras, encantada de conoceros, por cierto, que ni os saludo. Lo mismo. Estos pimientos verdes que son cuerno de cabra. Sí. ¿Es así? Sí, sí, cuerno de cabra. Y que solo hay en Sansón. Bueno, hay algunos más, pero creo que se comen así más en Sansón, asadicos y en tiras. Con aceite y sal, aceite de tu fal de arroz y gloria. ¿Sabéis que nunca había visto el asar los pimientos con leña como hace décadas? Sí, como... Hombre, claro. Cuando podan los olivos nos traen la leña y es... bueno. Y los armientos también que entendemos son de las viñas, claro. Hablando de las viñas, creo que aquí en Sansón era muy importante... Sí, sí, en sus tiempos... Que la gente, los labradores vivían de las viñas. De las viñas, sí. Se vivió de las viñas, sí. ¿Y venía la gente a comprar esa uva o se hacía el vino? Sí, sí, pero no. Se hacía el vino y se vendía el vino. Y en mi casa, precisamente, mis padres y mis abuelos lo vendían a La Rioja mucho. A La Rioja a la vez, claro, que no era como ahora, entonces era diferente. No había denominaciones. No había denominación. Al ciego, muchísimo. Y ahora, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Una bolsa de plástico para meter los pimientos? Sí, sí, sí. Estos, estos solo. ¿Los verdes? Los verdes, sí. Porque así se cuece, como un poquito. Se cuece un poco y esto. Y se pela muy bien. Creo que cuando huele a pimiento por las calles de Sansón, por aquí aparecen los vecinos. Se asoman y dicen, ¡ay, qué tal estáis! ¿No te sobrará algún pimiento? ¿A que sí? Sí, sí. Algunas abren la ventana, ¿eh? Algunas abren la ventana para que les entre el olor a pimiento y a humo. ¿Y habéis embotado algunos pimientos? ¿Sí? Hemos embotado de todo. De todo. Mermelada, melocotón. Tomate. ¿Qué dices? Ahí va. Y luego un poco más tardaremos dulce de membrillo, que todavía no es el tiempo. ¡Ay, que me encanta el dulce de membrillo! Eso ya vendrá la semana que viene. Pero, ala, Raquel, que me vas a dar unas conservas. Oye, pero ¿qué casa más grande tienes, Raquel? Demasiado para mí, demasiado para mí. Mira, estas son las conservas de las que hacemos. Aquí un poquito de todo lo que hacemos. ¡Qué envidia! Melocotón, bonito. Bueno, pues no sé qué decirte, que hay muchas gracias. Oye, a vosotros. Oye, a vosotros. No, te llego por las conservas. Sí. ¿Por qué te ríes? No me río, porque me río. O lo único que a ver que hacemos para llevarme yo todo esto. Oye, todo no, ¿eh? Algo sí, todo no. Hombre, todo ya que he venido. Encima vengo a tu casa y me vas a dar tres tarros. Me tienes que dar más. Mira, vamos a hacer una cosa. Veo aquí una maleta. Como se me ha olvidado hoy la mía. Pero no la pensarás llenar toda, ¿no? Sí. Te dejo aquí preparándome todas las conservas. Así que venga, hasta arriba. Qué tiestos, qué cuidado. Hola, muy buenas. ¿Cómo se llama? Salga, salga. Me estaba fijando en esta casa de aquí, que creo que fue una fábrica de gominolas. Algo de oído. ¿En serio? Claro que en serio. ¿Usted la conoció? Sí. ¿Y trabajó ahí? Sí, de muy joven. ¿Y qué hacían? Pues hacemos, pues, nosotros a elegirlas, el dueño y otro cheño, pues las preparaban como una masa, hacían, y luego con un aparato, tenían como unas bandejas, y iba echando, y nosotros luego a elegirlas, cuando estaban secas, la que estaba buena, a una bandeja. Y la que estaba, por ejemplo, defectuosa, que tenía algún pico que no estaba bien, porque siempre no salían, esas otra vez para deshacer más. ¿Y luego dónde se vendían? Ah, pues les vendería donde tendía, la comisión. Y creo que antes fue botica. Botica, farmacia. Antes que fábrica de gominolas. Las farmacias. Y en esas farmacias se hacían también medicamentos. Ah, eso no lo sé. Ha borrado y ya no tengo esa historia. O sea que nada. Que le iba a preguntar, Pilar, ¿esto de aquí qué es el ramo? Eso es el día de, el día domingo de ramos, que no es costumbre de llevar el olivo o un ramo de laurel. Y luego, pues mira, también Raquel tiene ahí en el tiesto, ya ves que por todas las cerraduras, la ponemos. ¿Y le conoce a Pachi el alcalde? Sí. Dicen que es un poco brujo, ¿no? ¿Brujo? Sí. No creo. Que atierta las cosas. Pues que suerte tiene. Yo no me he enterado. Yo no conozco desde que era chiquitín. Pues lo de que es un poco brujo, va en serio, ¿eh? Yo entro a la tienda y él sabe lo que quiero. No. ¿Que sí? No creo. Mira, mira, ya verás ahora, ¿eh? No creo. Que voy a ir donde Pachi. Pachi. Hola. Oye, me lo estoy pasando muy bien por ahora. Pero otra vez vienes aquí. Ahora que, claro, como ya te has comido los pimientos y te has comido que hacen también el bonito y esto, ahora resulta que querrás un pastel, ¿no? Sí, eso. Pues eso, Maja. Aquí no tengo yo ese tipo de tartas ni nada. Tienes que ir a la Sanzolana. Una repostera que tenemos en Sanzol, deliciosa. Yo que tú, vete allá y te van a enseñar lo que tú quieras. Venga, es genial. ¿Quieres que me vaya, no? No, que te vayas, no. ¡Que te vayas! Vale, vale, vale. Pero para ver la diferencia entre los productos de tu vecina y estos, pues primero me como estos. Vale, vale, pues venga. Por cierto, ¿cómo se llaman a los de Sanzol? Babutas. ¿Cómo huele? La Sanzolana repostería casera. Es que ni adrede. Pero ¿cómo huele por Sanzol? Ya ves. Pero ¿este obrador es nuevo, lleva mucho tiempo? No, no. Llevo desde 2014. ¿Y aquí haces tartas? Sí. ¿Y repostería? Sí. ¿Y la gente viene a comprar? Sí. ¿Y eso cómo funciona, Belén? Pues trabajo sobre todo por encargo. O sea, la gente me llama, me encarga una tarta, unas pastas, pues lo que quieran. Yo se lo preparo y al día siguiente vienen a por ellos y se lo llevan o se lo llevo yo, si no es muy lejos. Oye, pero que yo no te había encargado nada y ¿para qué me preparas una tarta que hoy es mi cumpleaños y cumplo 30 años? Sí, ¿verdad? Sí. Pues ya ves. Pero no era para ti. Vaya, vaya. Además, es una tarta de chocolate, que me encanta el chocolate con granada. Sí, es una sacher. Una sachero. Y es especial, tiene algo por dentro así distinto. Es vegana. Ahora me piden muchas cosas veganas, sin azúcar. Esta es vegana, es un bizcocho sin huevos, sin lácteos. ¿Cómo se te ocurre montar este obrador aquí en San Sol? Pues porque estaba trabajando antes en restaurantes y así tal, pero estaban mis hijas, tampoco quería estar mucho tiempo fuera de casa y pensé, bueno, tampoco hay pastelerías ni repostería por aquí cerca, se tienen que ir o a Estella o a Logroño y tal, pues pensé, bueno, pues monto yo aquí algo para hacer repostería y ya está. ¿Sigues apostando por vivir en San Sol? Sí, sí, yo ya no me muevo de aquí. No. Es un sitio tranquilo, tengo perros, puedo salir a pasear libremente, sueltos por el campo, eso no me lo permite en una ciudad, les tendría que llevar siempre atados. No sé, a ver, lo malo de vivir en un pueblo como este es que dependes del coche siempre, pero bueno, es el único inconveniente. Oye Belén, vaya pastas más ricas que tienes ahí, ¿eh? Sí. Tienes aquí para probar y si quieres. ¡Ah! Estas han sobrado, sí. Voy a coger una de... Y de albaricoque y de crema de mantequilla. ¡Ah! ¿Y aquí qué hay? Mira, es que esto os he hecho, porque he dicho ya que ibais a venir, son unas tartaletas de limón. Estas me las piden mucho, esto es digamos la especialidad. Estas las hago en tartas, en tartaletas y he dicho pues ya que veníais, que os llevéis algo. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Belén. ¿Cómo me estoy poniendo hoy? Me la llevo. Vale. ¿O me llevo otra para el camino? Llévatelas que quieras. ¿La de albaricoque cuál es? Estas. Estas. Esas. Y otra de estas. Vale. Lo siento por mi médico, vaya bronca que me va a echar mañana. Este se va a enterar. Hola. Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Ya qué? ¿Todo bien? Sí, que venía a despedirme. ¿A despedirte? Sí. Ya era hora, maja. ¿Y qué me cuentas? Pues nada, que me voy. Que... ¿Por qué no me das... A ver, adivina. Ah, no, este viaje yo no te voy a adivinar, tú eres la que me tienes que adivinar tú. Ya veo que como Zahori eres muy buena, ahora tienes que hacerlo como adivinadora, que es lo que quieres. ¿Ah, sí? Claro. Mírame. Levántate las gafas, por favor. Me levanto las gafas. Así. ¿Quieres que me vaya? Qué fuerte. Eras buena como Zahori, ahora resulta que eres buena ya mejor que adivinadora. ¡Jo, eh, maja! Pues mira que igual vengo al pueblo y me monto un consultorio del tarot. Oye, pues también no hace falta. Lurauto Navarra les ha ofrecido este espacio. ¡Hasta la próxima!